saludos amigos y bienvenidos a otro vídeo del caballo y el caballista queriendo llevar la vida de tu caballo y la tuya como caballista a otro nivel desde los lindos campos de coamo puerto rico centro del universo aunque no me puedes ver y estás viendo a aurora la potranca aurora yo soy víctor santiago el caballo y el caballista obviamente no hay por qué sentirse mal cuando presentamos primero al caballo porque sin caballo no hay caballista estamos viendo aurora ya prácticamente a dos meses de haber llegado aquí a la finca ya tiene hasta la colita verdad con una mejor presentación se ve aurora con un poco más de ánimo aurora tenía un detalle pues que es el detalle que tienen muchos caballos y es el mucho tiempo en la jaula con tiempo de nico que pasa que tú haces como no te escucho espera cómo fue que le diste un beso a mami y qué bueno y por qué y un abrazo a visto el carlos muy bien te amo te amo voy a montar yo ahora te vas a bañar ahora ok te bañas te amo ok bye adiós pues aurora se crió en una jaula obviamente pues se cría en la metrópoli porque se cría en guaynabo city y en guaynabo city pues no no hay mucho campo para soltarla y demás digo la por lo menos en esa área entiendo yo que el lugar de esparcimiento para soltarla pues quizá era un lugar no muy amplio y pues aurora desarrolla su físico y su anatomía encerrada su estatura pues es un poco limitada no es una yegua grande es una yegua mediana pequeña no podemos decir que es una jaca pero pues está cerca de haberlo sido entendemos que va a crecer un par de pulgaditas más y demás pero que saliéndonos de eso porque hay caballos pequeños que siempre se crían fuerte pero ella no se cría fuerte y eso es un factor determinante a la hora de uno empezar a bregar con un potro porque el potro necesita soltura cuando aurora llegó aquí yo pensaba que ahora tenía dos años y yo pues la vi aceptablemente bien pero no al mes cuando viene su dueño a verla mi amigo miguel muy respetado me dice que no que aurora tenía tres años y ya algunos meses que aurora viene siendo nieta de aquel caballo moro para pelo y también es nieta de de mariachi o nieta del pinto de menuda sabache es algo así anyway aurora hay que empezar cuando ella llega a trabajarle con su masa muscular hay que entenderla o sea volvemos al tema de la empatía ponernos en el lugar de aurora al momento de trabajar con la misma porque no le podemos exigir a aurora después de haberla aflojado de la cara lo que le podemos exigir a un potro que aunque no haya tenido el imprinting que haya tenido aurora pero que haya tenido un espacio la de soltura para su buen desarrollo y el desarrollo de su anatomía de sus articulaciones incluso de su uña porque está está suelto en lo seco y no hay humedad y todos esos factores van a ser siempre influyente a la hora de uno evaluar un potro para poder exigirle a un potro el nivel de ejercicio que se le puede exigir a un potro en etapas tempranas de la doma del mismo pues aurora tiene que ser tratada con mucho más calma porque por el pobre desarrollo y no es responsabilidad de nadie es por el hecho de que se cría en un lugar confinado en su mayoría y las cosas estimados amigos caballistas tenemos que decirlas como son porque la verdad es la que siempre nos hace libre que pasa que nosotros identificamos el nivel de ejercicio que hay que darle aurora y no hay que ser un genio para saber que el niño que se cría encerrado en un apartamento perdón me ove en un apartamento o en una casa encerrado y nunca sale a ejercitarse al patio o va de vez en cuando a la pista atlética a ejercitarse pues no hay que ser un genio para saber que el niño que si lo hace que sale se ejercita que coge sol que brinca para aquí brinca para allá que va al parquecito pues va a desarrollar su anatomía con un poco más de fortaleza lo mismo pasa con los potros que se cría suelto pues se cría a favor del buen desarrollo el que se cría encerrado se desarrolla pero no se desarrolla igual entonces la la cuestión está de tener que estar tanto tiempo encerrado crea ocio crea masa muscular con efectos adversos porque no se está criando ejercitándose la podrán que queda buena la podrán que queda con andares pero su desarrollo va a ser mucho más de menos a más ya la tenemos errada ya la tenemos en el paso 2 del filete ya la voz aliamos por un tiempo recuerdan que aurora en algún momento yo les dije que ella tenía un trauma para el lado izquierdo vamos a moverla vamos a moverla eso lo ha superado un poco más porque ella no nos daba torno para el lado izquierdo se defendía mucho pero ya por lo menos a pesar de que todavía presenta quizá algún nivel de estrés cuando nos vamos hacia el lateral izquierdo pues lo hace la movemos al lateral derecho aquí va a ser un poquito mejor y nos da la cara mucho más pero por lo menos en dos meses hemos logrado que la yegua sin estrés sin trauma ni nada por el estilo pues se puede entonces desempeñar mucho mejor en sus funciones cosa que nos agrada que nos alegra muchísimo y que nos trae pues buenas noticias y que me da entonces a mí la 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 tranquilidad de poder decirle a su dueño que su yegua pues está mejorando mucho más y que los traumas que tenía pues se están superando poco a poco ahora nos vamos a montar en ella ahora a esta hora porque pues porque estamos empezando a transicionar la en cuanto a lo que es el horario la los animales aquí pues todos sabemos que montamos de día y llegamos de noche en su mayoría pues tenemos entonces que empezar a enseñarle a la potranca que vamos a salir con luz del sol y que vamos a llegar con la luz de la luna eso se llama la transición de horario para un potro es conveniente para ella porque va a oxigenar mucho mejor ya que no tiene que esforzarse tanto por el hecho de que se vaya a cansar mucho más rápido y entendemos que eso pues le va a ayudar porque ella pues va a poder trabajar mucho mejor esta temperatura en la que vamos a sacar a aurora ahora pues es una temperatura mucho más refrescante y nos ayuda entonces un poco más a poder bregar con ella a poder exigirle entonces un poquito más y más y más y más cada vez hoy va a ser la primera vez que que la vamos a a llevar verdad a esa transición del día a la noche a la gran aurora como te dije está en el segundo paso del filete la tuvimos por espacio de un mes por así decirlo con un filete articulado de pata también primero le pusimos uno que es de tipo de aquí en el lado de los cachetes no tenía la pata tenía simplemente esta anilla entonces luego le pasamos el filete articulado de pata a ella y ahora pues le tenemos un filete tipo tijera para que pues el proceso de maduración de boca pues siga en su curso normal ahora nos vamos a montar vamos a verificar su quebrada desde el piso al lateral izquierdo el filete la llama y ella viene con tranquilidad vamos a llamarle entonces el lateral derecho con calma con calma ella viene sin ningún tipo de presión y trabaja bien con un filete de de pata de bronce en su puente pero tijera eso la va a ayudar mucho más en el proceso de maduración de boca entendemos que con ese filete va a estar mínimo 30 días más y posteriormente pues le podemos poner una barrita de goma y la yegua tiene que trabajar a la perfección ya es por la boca ya se acabó el bosaleo desde hace mucho tiempo para ella ya se acabó todo ahora es por la boca seguir madurándosela le ponemos miel al filete al momento de ponérselo en la boca y vamos para adelante tengo mi pie puesto en el estribo me voy a montar cuando me dé la gana se supone que ya ella haya aprendido que no tiene que moverse si se mueve un poco pues bregamos con ella la regañamos y demás ella es una yegua de un cuello corto el chasis de ella es corto las patas son cortas pero es una yegua que queda bien buena en andares alargados va a andar un paso largo bueno y debe tener una postura de cabeza bastante deseada con el tiempo a medida que se vaya desarrollando tenemos que respetar de eso no se movió es una yegua que está entrando ya en un nivel de aceptación de la herramienta que tiene en la boca se está educando mucho mejor y está entendiendo las cosas como son vamos a sacar andando y pues como todo caballo pero la vamos a llevar de menos a más y en el transcurso yo te voy a ir explicando qué es lo que pasa con aurora qué es lo que yo le he hecho a aurora verdad además de la extensa explicación que te acabo de hacer aurora pues como te dije es una yegua que se cría encerrada no es una yegua que siempre ha sido bien atendida una yegua con exceso de imprinting por así decirlo verdad se le ha dado mucha confianza en su edad temprana una yegua bien 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 asociada al humano vamos 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 muy bien una yegua que no le teme al humano una yegua que no que es confiada con la mano del humano una yegua que llega te quiere abrazar si la dejan y eso es bueno y también pues a veces nos dificulta un poco la vida al momento de trabajar con ellos porque son demasiado apegados a uno y eso a veces no es muy bueno porque te pueden morder con sus jueguitos y demás todo bien campeón sigue bregando con la yegua y mañana le damos para alante por la tarde porque llega mucho tiempo sin montar a que no se pegue por la rienda que usted bendiga vengo ya vale campeón pues aurora tenemos que sacarla de menos a más porque tenemos que enseñarle a que hay que salir con calma y hay que regresar con calma no le podemos exigir o no le podemos explotar las habilidades que ya tenga o que haya aprendido o adquirido porque ella no tiene la capacidad física todavía para hacerlo el ejercicio es su mejor aliado la continuidad va a ser su mejor aliado pero tampoco la podemos coger y meterle todos los días una rumba increíble porque no está todavía para eso está muy tierna está muy temprana en el ejercicio y en la aceptación del mismo porque es una yegua como te dije criada con exceso de comida con nunca le faltó el agua obviamente nunca le faltó el heno el alimento nunca le faltó a la fresa el guineo nada una yegua bien bien querida pero puede esta vez imagínate tú comiendo comiendo y comiendo y no haciendo nada pero que vas a desarrollar es grasa y puede llegar el momento donde no tengas ni fuerza qué pasa cuando tú vas a empezar a ejercitar te tú tienes que ir de 0 a 5 luego de 0 a 8 0 a 10 y ir aumentando verdad poco a poco el nivel cardiovascular tuyo y el nivel físico tuyo para entonces quedar bien con en el futuro la vamos a sacar con calma la vamos a andar la vamos a detener o por aquí le estamos enseñando el comando de detente hacemos neutro la sacamos con las manos hacia el lateral seguimos bregando con ella poco a poco cuando la veamos y la sintamos cómoda y la sintamos segura verdad porque todavía tiene unos pocos de espanto vamos a dejar que desarrolle por decirlo así en niveles de 0 a a 5 por así decirlo la vamos a detener la vamos a llevar de nuevo a 0 como en este caso ahora vamos a ir desarrollándole eso eso es como el ejercicio que uno hace hoy yo puedo salir a caminar y salir corriendo correr 20 pies a una velocidad moderada ligera y luego reducir de nuevo y empezar a caminar eso enseña el cuerpo a acostumbrarse al ejercicio y poco a poco cada vez tú vas a poder ir por más estamos en un horario fresco dejamos ir la yegua veis que tiene música buena cuando empiece a quejarse en el andar subiendo la vamos a detener y tú la vas a escuchar porque en este caso tienes que tener oído ahí empezó a la vez que vemos o escuchamos que la yegua cambia ese andar de cuatro tiempos a ponerse como a galopear por así decirlo la escucha hasta que batacata cata 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 ahí tú tienes que tener oído y retroceder no puedes permitir que la yegua siga en ese andar porque si no cada vez que le toque subir se va a acostumbrar a eso y mira la yegua está mirando al lado izquierdo todo el tiempo los caballos siempre van a tener su lado pero ya está mirando porque algo le afecta algo algo ella ve que no le gusta y demás pues lo que hacemos que le soltamos la rienda y la dejamos que se exprese caminando pero el caballo es oído tuyo sabes el caballo a la vez que batacata cata 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 y te cambia el paso subiendo lo que tienes que hacer es detenerlo llevarlo a cero de nuevo y mantenerlo ahí taca 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 cata seguirlo en ese andar porque si no de lo contrario para que él siga subiendo a paso vas a tener que mira apretar la abrida un poco y reclamarlo por la cara o por la boca para que el caballo se mantenga y tú no puedes hacerle eso al caballo porque le están metiendo presión en la cara o en la boca al caballo y si le metes presión al caballo la boca en la cara quizá tú escuches que el sonido cambia pero no lo estás haciendo bien porque presión es presión y si la rienda tiene unas presiones porque todo cualquier alón que tú le des así así sea con estos dos dedos suave eso es una presión pero no es lo mismo esta presión que esta presión o esta presión o algunos dedos verdad presionando la brida y más alándolo hacia tu cuerpo con tal de que la yegua se mantenga en un andar no es lo mismo y nunca lo va a hacer o sea si tú le aplicas le aplicas presión al caballo subiendo el caballo subiendo se te va a presionar y él va a entender que tiene que apoyarse por la rienda para subir y eso no es así tienes que esperar el tiempo que sea no se sabe cuánto y ni hasta cuándo pero tienes que esperar el tiempo que sea con tal de que el caballo nunca se te apoye por la rienda subiendo si está bien que tú le des un toquecito perfecto si un toquecito por un toquecito es esto con dos deditos en cada mano por así decirlo o que tenga la presión de tu mano utilizando verdad no la palma sino tus dedos y no el puño cerrado por completo aplicando la presión completa no porque si tú haces eso le vas a meter presión por la boca o por la cara al caballo hay gente que te va a decir no achícalo achícalo ese caballo apriétalo ahí para que suba paso está bien el primer día lo vas a hacer quizá el segundo el tercero a la semana vas a tener un caballo pegado por la rienda para adelante y le vas a soldar las cervicales de nuevo con el cuerpo y el cuello con el cuerpo y lo que hiciste lo vas a perder en una semana lo que lograste quizá en uno o dos meses lo pierdes en un abrir y cerrar de ojo volvemos estamos en una recta con la rienda suelta la dejamos ir le damos un toque está bien pero tenemos que soltar tenemos que soltar la rienda para que la yegua vuelva a expresarse con calma recordemos que esto es una yegua que le estamos desarrollando su nivel cardiovascular y que tenemos que ser mucho más paciente con ella que con cualquier otro porque es una yegua que viene de ser un animal lleno de ocio en la vida o de ocio para un animal que no sabe cómo va cómo responder a tu llamado al ejercicio que tú quieres que haga porque no tiene la capacidad para hacerlo si llevamos prácticamente dos meses trabajando con ella y soltándole la cara llamándola para aquí llamándola para acá y tú ves que la yegua primero te da la cara y después sigue girando el cuerpo pues porque todas estas cosas valen todo esto vale a ver y esto no lo logramos dándole para delante al caballo no señor esto lo logramos en el rompen esto lo logramos dándole la vuelta al arbolito allí en casa esto lo logramos con el jaquimón guayacán por la argolla frontal con el jaquimón guayacán con las argollas nómadas por la parte baja del jaquimón que suelta por por abajo sabe así es que logramos esto esto lo logramos bozaleando esto lo logramos fileteando el caballo por así decirlo verdad con un filete en la boca así es que logramos esto para poder entonces luego aplicarlo para adelante pero en el círculo en el romper donde el caballo aprende a darte la cara mucho mejor y mucho más fácil la vi estamos bregando con una yegua como te dije con exceso de imprinting tremenda imbécil que era cuando llegó a casa que te empujaba que hacía lo que quería contigo cuando eso se supone que no sea así porque es que un caballo no tiene por qué empujarte un caballo no tiene por qué morderte un caballo no tiene por qué patearte cuando está molesto o sea lo puede hacer por instinto pero jugando contigo no sabe y el caballo tiene que respetar tú tienes que tener empatía y tienes entonces que educar al mismo pero el caballo no tiene por qué hacer eso y estamos bregando con ella con ese nivel cardiovascular con ese nivel de ejercicio que es el que ella puede aguantar al momento y adicional a eso estamos bregando con los espantos de la misma que todavía tiene muchísimo como si eso fuese poco lo que te acabo de decir pues también tranquila tranquila pues también estamos bregando con la cuestión de los espantos como te dije verdad aquí la yegua están media espantadita y estamos bregando con los espantos que sabes es otro aditivo es un una cosa más con la que bregar y estamos bregando con el proceso de maduración de boca y es todo a la vez porque el caballo de paseo de mi isla del encanto puerto rico es el caballo más complejo del mundo porque el caballo que tiene que lidiar como yo siempre digo con las motoras con el carro y el equipo de música con el camión que te pasa por el lado que a veces te toca bocina que a veces frena con el jacob que tira humo también con la motora que te pasa en mandar con un montón de cosas con el dron de basura con la bolsa ondeando al viento y todo ese tipo de cosas a ver nuestro caballo es el el que más tiene que exponerse a la propuesta del mundo y por eso siempre va a ser el más complejo porque tiene que lidiar con todo eso tiene que lidiar con otros caballos midiéndose con él hacia el frente y 20 mil cosas más o sea y no podemos aplicarle presión a la boca de la yegua si se espanta o sea tenemos que mantener como ese happy medium por así decirlo con ella en todo momento para que la yegua pues no se nos dañe y no se nos dañe el trabajo que hemos hecho hasta ahora o sea por eso es que con esto hay que tener tanta y tanta y tanta pero tanta calma y tanta empatía hacemos un poco de presión hacia atrás la yegua ya está empezando a dar paso hacia atrás eso está bien un poco de presión leve 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 y la yegua viene hacia atrás eso está bien la yegua está aceptando la herramienta que tiene en la boca y está entiendo yo que madurando como tiene que madurar pero estamos pregando con un montón de cosas a la vez tenemos que respetarle su sistema óseo también porque es una potranca que pues se nos puede tropezar porque viene de estar de ser obesa viene de no ser de no hacer ningún tipo de ejercicio y todo ese tipo de cosas nosotros tenemos que tenerlas en cuenta al momento de trabajar con la misma y esto es así a ver no no podemos exigirle a ella más de lo que nosotros entendemos que es lo que nos puede dar pero la mantenemos en ese andar y la reducimos a paso para que ella entonces aprenda ese movimiento de transición sabe es una traslación y transición a la vez porque ya se está trasladando hacia el frente en un cuatro tiempo caminando tú la vas a transición a un cuatro tiempo un poco más corto de ese cuatro tiempo un poco más corto la vas a llevar a un cuatro tiempo un poco más largo y la va a mantener ahí en el paso más cómodo y más largo que ella pueda tener para que sea para que se acople a ese cuatro tiempo a ese cuatro tiempo y luego empiezas a reducir la reducir la reducir la con calma hasta que vuelves y la llevas 0 que es a andar nuevamente con eso pues le estás enseñando a que tengo una parada suave y liviana a que pueda trabajar contigo en conformidad y un montón de cosas más porque si la dejamos que ande paso largo a las millas a las millas está bien quizá tenemos una motora por yegua pero que sucede luego que la parada embrutecida es algo que nadie quiere y un caballo de paso cansado te puede parar embrutecidamente porque es así o sea si ella es de paso nosotros tenemos entonces que aprovecharnos que la llevo es de paso y mantenerle en paso no embrutecerla para que ande paso largo porque ella ya lo tiene y anda bien a ver ella tiene esa característica hay caballos que sí que en otros vídeos ustedes han visto que yo lo que hago es que les embrutezco la parada los hago pesados en las manos para que para que busquen andar mucho más paso largo pero ésta lo tiene está lo que hay que hacer es trabajar el intermedio y trabajarle la parada correctamente como es el pasito corto y ya y vamos a tener tremendo animal pero tenemos que ser suave de mano verdad buscando el estímulo correcto de la yegua y tenemos que tener esa empatía con la misma por todos los factores que no contribuyen en nada a la vida de la misma que yo te acabo de mencionar si estamos en recta la dejamos y aceleramos y deceleramos y llevamos nuevamente para que para que nunca se le olvide el tacataca porque el caballo en memoria el caballo es oído y seguimos vamos a subir de nuevo ya está más caliente se supone que nos trabaje mucho mejor se supone que no nos busque galopar y eso lo vamos a saber ahora cuando lleguemos al final de la recta que en este caso hay que subir tenemos que tener mano y tenemos que tener oído queda buena hay que trabajarla bueno bueno pero queda buena hasta aquí hay que meter mano con ella y es lo que hemos hecho esta errada las cuatro patas y es una motora y deja en metal y después de ahí corre también pero lo que queremos es paso largo podemos apretar tenemos que tener la mano libre no podemos apretar mira mi mano dos dedos de presión y empezamos a reducir y tienes que escuchar el tacataca tacataca eso es lo que tenemos que hacer que el caballo se memorice un trabajo corto prácticamente a diario durante la semana laboral que nos va a ayudar a bregar con ese nivel cardiovascular después de haber aflojado a la yegua porque si no la aflojamos no podemos entrar en esta transición porque lo que vamos a hacer es que vamos a tener un animal que lo vamos a fortalecer con el tiempo y el día que se fortalezca vamos a tener un animal pegado para adelante y el caballo cuando se pega para adelante y se fortalece el caballo empieza a retarte y el caballo se mide con otros caballos pero también se mide contigo con el nivel de fuerza que tú tengas en tu mano ¿ves? y eso no es lo que queremos eso no es saludable nunca en la vida de un caballo tenemos que primero aflojarlo enseñarle todos los comandos vas a detenerte con calma vas a quebrar vas a retroceder muy bien entonces vamos a bregar con el caballo a darle para adelante pero tenemos que tener empatía no podemos sacarle o buscar el resultado que queremos de una porque es que no lo vamos a lograr lo que vamos a hacer es que vamos a cometer un error y lo vamos a dañar otra cosa que me ha ayudado a mí con esta potranca es el complejo B B complex complejo B eso me ha dado gran ayuda a mí con ella porque el complejo vitamínico B pues te ayuda al performance del caballo a que el caballo tenga más fortaleza que el caballo pueda rendir mucho más y eso no hace que el caballo se prenda para adelante si le da fortaleza y pues obviamente la fortaleza hace que el caballo se prenda un poco o que tú sientas que está prendido y que ¿verdad? va va con ganas de retarte o hacerlo malo pero no la consistencia tuya en el lomo el ejercicio correcto con la herramienta correcta va a hacer que el caballo entienda y créeme que es así yo la primera semana o sea hace como 15 días que se lo puse que empecé a bregar con ella utilicé 12C diario aplicado muscular por el área de las nalgas abajo ¿verdad? en dirección hacia el colbejón ¿verdad? la parte arriba del muslo por así decirlo 12C diario y me trabajó muy bien luego de eso lo que estoy haciendo es que lo estoy utilizando semanal o dos veces en semana ¿verdad? a mitad de semana le pongo 5 y al final de semana le pongo 5 más y me está trabajando muy bien y cada vez la siento que me rinde mucho más y eso es bueno a pesar de que lo que me ves es que le doy trabajitos cortos porque pues menos siempre es más no todos los caballos están listos para tú meterle esas pelas hasta allá hasta el río y hay caballos que nunca van a poder llegar allá o sea hay caballos que siempre voy a tener que limitarme y tenerlos cerca por el hecho de que no me van a aguantar entonces si le daño una pata pues se la dañe yo si le daño la boca con una presión por el hecho de que el caballo venga sin aire se la dañe yo si le daño la nariz pues soy yo quien se la daña y no pues yo necesito entonces que el caballo se vaya porque o sea un caballo en tres meses cuatro meses no es un caballo que queda domado un caballo que se va en tres meses o cuatro meses lo que tiene es un principio de rienda y hay que decir las cosas como son ya tú me hablas de que estuvo seis ocho meses un año que es el tiempo que uno entiende que se tarda uno en hacer un caballo bueno de meterle quizá un par de cabalgatas y meterlo en un par de rutas pues ahí yo te puedo decir pues mira el caballo ya lo que tienes que hacer es montarte y darle para adelante olvídate de eso que eso está pero un caballo que está tres meses cuatro meses pues se va con un principio de rienda de acá y pues hay que seguir dándole lo bueno es que el caballo se va con un principio correcto verdad por así decirlo dentro de mi humilde entendimiento y es un caballo que aprendió de cero las cosas que tiene que hacer con manipulaciones suaves y un montón de cosas más positivamente hablando de la vida del caballo porque el caballo hay que empezar lo suave el caballo tiene que aprender suelto el caballo tiene que aprender de dirección tiene que ser equilibrado verdad tiene que ser andado por el medio de la carretera cuando empezamos a darle para adelante ahí está el rampen que nos ayuda muchísimo también a poder bregar con los caballos y 20 mil cosas más adicional a que el puido el horario de comida el tiempo de baño los herrajes y todo lo que concierne la vida de un caballo encerrado tranquila 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 aquí como vamos para casa quiero mostrarles a ustedes el trabajo corto más o menos que es lo que se hace con Aurora ella va para casa y ya sabe que casa es allá abajo y viene con esa cuapería no no y todo este tipo de cosas todo esto es educación enseñarle un caballo porque aunque vamos para casa pero vas con calma y vas cuando yo te diga y como yo te diga y te vas a parar y te vas a mantener suelta y todo esto es educación y todo esto es parte de la doma correcta que debe tener un potro porque si lo dejamos ir para allá a las millas y nos vamos curando en él por el simple hecho de que vamos para casa estamos cometiendo uno de los más grandes errores que podamos cometer como caballistas porque le estamos diciendo al caballo ok vamos para casa haz lo que te dé la gana y eso no es así y podemos dejarla ir podemos dejarla andar claro que podemos dejarla andar vamos a dejarla andar aquí en este clarito de luz que hay aquí pero ya tuviste como quería cambiar y como que ponerse a correr la andadura porque también tiene el cambio también se pone a correr si no la echa porque Ataco lo estaba haciendo y lo estaba haciendo bastante bien pero no podemos dejarla porque esto va a ser una yeguita de familia y puede aprender todos los andares pero lo primordial aquí es el corto y el largo de ahí a que corra que vuele que haga lo que sea pero tenemos que bregar con los andares que le corresponden si, 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 si nie guay La ciudad de Guadalajara Queda bien buena esta yeguita en andar Aunque yo ahora cuando me toque errarla en mayo Le voy a quitar las de al frente Para que se ponga un poquito más a paso Y poder pegarla un poquito mejor con ella Pero queda buena Y hay esta rayita pareja ahora mismo Que quizás si yo la erro Liviana al frente y pesadita atrás Debe aplicarme mucho mejor Pero voy a aprovecharme de ella Que va a tener Buena uña Y la voy a trabajar así Ataco al frente Para que con una gastadita ahí Adicional a la que ya cogió de las 4 Vamos a trabajarla aquí frente a casa En andares nada más En un andar cómodo, corto Vamos a estar empujando por los talones Un chispito Porque ella pues Como está aquí Pues no quiere trabajar muy bien Que es lo que pasa con la mayoría de los caballos Que tengo yo que Cuando llego aquí a casa pues No me quieren trabajar bien En los alrededores Si me trabajan bien Dentro de la casa Hey Hey Echa para allá Vemos La viramos La echamos nuevamente Ella todavía tiene que aprender a subir mucho mejor Pero Vuelvo a decir lo mismo O sea Estamos trabajando con un animal Que llegó aquí sin fuerza Llegó aquí Obesa Llegó aquí A ñoñar Y todo ese tipo de factores Que te acabo de mencionar Pues contribuyeron A que la misma pues Sea un poco más tardía En ese proceso de aprendizaje Porque pues La fuerza no la tenía El desarrollo No lo tenía Muy bien El desarrollo Sinceramente no fue el correcto Pero no es por eso No por eso significa que queda mala No Queda buena y queda calidad Y el exceso de confianza Hace que tú le digas algo Y no lo acate Es como el niño que criamos Y dejamos que haga lo que le dé la gana El día que lo mandes a recoger el puerto No lo va a hacer Y tú le vas a preguntar por qué Y te va a decir por qué no Porque tú no me enseñaste eso Pues lo mismo pasa con los caballos Lleguas No te pongas Porque te llevo para allá arriba de nuevo Es más Vamos para allá arriba de nuevo Porque me está Me está jaloneando mucho a la cara Y quieres virar Pues ahora vas a tener que botar humo para arriba Ahora te voy a exigir Desde abajo con impulso Para que aprendas Vamos ¿Qué mando yo, mami? Ya está bueno Me siento con el derecho de poder Exigirte Vamos para arriba Vamos para arriba Vamos para arriba Esto es un regaño leve Que le estoy dando Porque es que cuando viene para acá Viene en funchá Y viene con ganas de virar Pues ahora vamos para arriba Obviamente no nos vamos a apoyar de la rienda Vamos a permitirle la tranquilidad ¿Verdad? Por la cara Simplemente la vamos a llevar La vamos a dirigir La vamos a empujar con los talones Buscando que se mantenga en el cuatro tiempo Y no tanto con el talón Sino con la pierna, ¿verdad? Para no hacerle tanta presión Y no quitarle el oxígeno De los pulmones Está subiendo mucho mejor Le echamos con la boca Movemos un poquito las piernas Para que ella sienta esa fricción ahí Soltamos rienda Recogemos rienda O sea, quitamos presión Y aplicamos quizá un chispito de presión Para que ella sienta el toque ¿Ves? Y paramos Oh, reducido No la vamos a hacer parar De cantar Porque así no es Aprendiste, ¿verdad? Aquí mando yo Y ahora vamos a bajar con calma Nos vamos a llevar andando nuevamente Pero con calma Y de esa manera Estimados amigos caballistas Pues Podemos trabajar ese nivel cardiovascular del potro Con calma En un trabajo donde Te dije Al principio del video Que íbamos a poder exigirle más al potro ¿Verdad? Al potro sin Sin buen desarrollo Le vamos a poder exigir mejor Más Porque Estamos en un Una, ¿verdad? En una parte del día Fresca Que es esa transición De la tarde El horario vespertino Hacia la noche Es el temprano Le enseñamos al caballo ¿Verdad? Todo eso El caballo ahora ve sombras Con las luces El caballo se escucha Se concentra más Y aprende También a perderle el miedo A la noche Y aunque ustedes no lo crean Estimados amigos Todas esas cosas Ayudan Contribuyen Y aportan En gran medida A la vida Del caballo De paseo De Puerto Rico Ni el fino Ni el de rodeo Ni el andaluz Porque eso se quedan En las pistas De ellos Pero la pista Del caballo de paseo De Puerto Rico Es La calle El pavimento El cemento La tierra El camino vecinal El monte El río La playa Y cuanto factor Sea parte De la propuesta Del mundo Lo que el mundo Tiene para ofrecerle Al caballo Te vas a parar Y te vas a estar quieta Vas a dejar el desespero Ese que has cogido De querer llegar Porque tú no tienes fuerza Para llevarme a casa A 20 millas A paso largo O sea Cógelo con calma Que tú no tienes Esa fuerza Mija Cuando tú tengas Esa fuerza Yo te digo a ti Que bajamos volando Por aquí a paso Pero usted Lo que puede hacer Es caerse Darse un golpe Y darme un golpe a mí Así que cójalo con calma Relájese Le voy a soltar la brida Y cójalo con calma Con calma Oh Oh Deténgase Oh Muy bien Oh Deténgase Aquí lo que le estamos Es controlando Ese deseo De ir para adelante A lo loco Cójalo con calma Me llegó Es bien importante Tú Educar a tu caballo Tú no puedes permitirle al caballo Ir por ahí desalbolado Por la vida Como si no pasara nada Como si fuese un caballo Como si fuese un caballo Sin jinete Porque es que eso No es ¿Sabes? Usted tiene que enseñarle a su caballo A detenerse Que se llevó A quedarse tranquilo O sea, no es montarlo O sea, no es montarlo y darle para adelante Y exhibirlo No, no, no Eso quizá lo haga cualquiera Que tenga la gallardía Y el atrevimiento Y el atrevimiento de hacerlo Ahora esto Esto Que esto es lo que da trabajo Esto Usted tiene que enseñárselo Wow Esto Tranquilidad Quietud Mansedumbre Tacto La aprobación suya Para que el movimiento De traslación De traslación Hacia el frente Continúe Abriéndole la rienda Dejándolo salir Con las manos Permitiéndole Enseñándole Al caballo Salir con las manos Para que no se endoce Todo ese tipo de cosas Tienen que pasar Por su aprobación Para que el caballo Las acate Usted aprueba El caballo acata Usted no puede Dejar que el caballo Piense por usted Para eso usted Está encima del caballo Ese detalle bonito De llevar su caballo Andando Hacer que su caballo Entre en cuatro tiempos Detenerlo Que el caballo Empiece a reducir A paso Así su último paso Sea una parada leve En trote Pero su caballo Empieza A decelerar Correctamente El caballo Tiene la capacidad De acelerar Y decelerar Porque obviamente Salen de cero Y llegan a cien Pero Tiene que aprender A acelerar Con la correcta Transición Y tiene entonces Que aprender A decelerar Con la correcta Transición O la transición Correcta O sea El caballo De paso ¿Verdad? Igual que todo Porque el de galope Es igual Porque los caballos De carrera Los galopan Briseándolo En un nivel Y ese nivel Va aumentando Y poco a poco Ese nivel Sigue aumentando Hasta que el caballo Va en su máxima expresión A galope Hacia el frente Lo mismo pasa Con el caballo El caballo Va por niveles En andares cortos En andares largos En andares cada vez Más largos Hasta que cambia Andadura O el paso largo Más repicado Que puedan tener Pero es en Transiciones correctas O sea Ningún caballo Tú lo domas Y te da todo El mismo día Eso Eso es una locura Y en una semana Tampoco Y si lo hace Lo está haciendo Quizás sea una estrella Pero una estrella Que va a terminar Estrellada Porque Eso es inconcebible A ver Le estás enseñando Lo malo al caballo Estás enseñando El caballo A dominarte El caballo Lo que quiere Es complacerte Y tú quieres Salido Pero Estás haciendo Las cosas mal Créeme Que la estás haciendo mal Porque el caballo Va a terminar alando Ves Aquí la llevo A ver Carros Ver luces Ver todo Ver su casa Que es esa Que está ahí Pero va con calma Ahora Ves Ahorita venía Brava Para acá Dímelo Paco ¿Cómo es? Y va para casa Pero va con calma No la llevamos Acelerada Para que nunca Nos malinterprete Y es lo mismo O sea Esto Quizás sea más De lo mismo Pero Es otra potranca Que me toca educar Lo mismo Que le estoy haciendo A esta Se lo estoy haciendo A Firefly Se lo estoy haciendo Muñeca Y estamos Bregando Con los animales Aquí Como tenemos Que bregar Víctor Gabriel Ven acá Papi Tranquila Nos bajamos Ya No ¿Todo bien? Sí Esa yegua Está sin paso ¿Verdad? Como que no te La gordura Que tiene La preñesta La tiene loca ¿Trabajo bien? ¿Tú ves que está En la cama Sí Ah bien No hay problema Mira Está tan fuera de tiempo Que metió la lengua Por encima del bocado No te diste cuenta Pero está bien Eso yo lo brego Aca Echala pa'ca Vamos Hay que montarla Más papi Tienes que venir Más pa'ca Pa' montarla Por eso Mira Por eso fue que te dije Que no la íbamos a sacar Ahí Ahí ya Por eso te dije Que no la íbamos a sacar Y mira No falle Hazla que haga reversa Un poco Suave 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 Un poco de presión No más Poca Poca Perfecto Suave Cuando ella De un poquito Para atrás Usa los talones Con calma Usa el talón Tienes que bajar tu mano Un poco más Baja tu mano Ahí Ahora Ahí es la cosa ¿Ves? Perfecto Está bien Está bregando Y muñeca Bregando Por el libro Nítido Válgame Llegar al agrocentro Y aquí Y iré por el mismo ¿Sí? Estábamos todos solos Tú estabas con esa Por la calle Yo estaba con aquella En la calle Víctor estaba con Victoria Aquí en el rampen La verdad que sí Esa es la vida caballista Y para acá Quiebra Víctor Perfecto Ok Saludos a nuestro amigo Gilbert Allá en Moca Ahí está su querida muñeca Nuestro amigo Miguel Allá en Guaynabo Con su Aurora Mi hijo Víctor Gabriel Con su querida Victoria Y el caballo Y el caballo y el caballista Así es la vida Del caballo y el caballista Queriendo llevarla A otro nivel Pues así es que se trabaja Con los potros Y así es que se trabaja Con los caballos Cuando tú quieres hacer Caballos líderes Este final Pues Tú me viste Todo el tiempo solo ¿Verdad? Y este final Pues tiene una razón De ser Trabajamos con el liderazgo De los caballos Para que el caballo Sepa salir solo Y Sepa también vivir en sociedad ¿Verdad? Pero el caballo No puede salir Acompañado de una Porque Es igual que El ser humano Que se cría con un grupo Va a ser Psicodependiente Y la presión de grupo Pues siempre Va a trabajar Con la vida Del mismo Lo mismo pasa Con los caballos Los caballos También tienen presión De grupo Y ahí es que vienen Las presiones Por la rienda Las malas mañas Y el comportamiento Adquirido por parte De otros caballos Porque Hay otros caballos Que son más fuertes Hay caballos alfa Hay caballos Que ya Son más experimentados En ruta Y el tuyo Es un animal Que asocia Y quiere entender O Ver O hacer O actuar Como actúa El que ya está Experimentado Es lo mismo Que pasa con el ser humano A ver Aquí yo tengo A Nicolás Que es el más chiquito De tres años Y quiere hacer Lo que hace Su hermano Víctor Carlos De siete Y su hermano Víctor Gabriel De doce Y Lo que hago yo Con treinta y nueve O sea Y tenemos entonces Que equilibrarlo Calibrarlo Llevarlo Con calma Que aprenda A triviar bajito Para que poco a poco Pueda subir su mano Y triviar a nivel De cadera Entonces tenga el dominio Que tiene que tener Con la vida Lo mismo pasa Con los caballos O sea Tú los enseñas Solo Y los expones Luego Y cuando los expones Tú pruebas Lo que el caballo Aprendió solo Y el caballo Va a asociar Lo que tú Lo enseñaste solo Porque se concentró Contigo No perdió Su concentración Con los demás Tratando de imitarlos Emularlos O seguirlos Eso es lo que pasa Con el caballo Por eso es que yo Trabajo mis caballos En solitario A veces Si me voy con Yomar O me voy con Víctor Gabriel Pero En su mayoría Yo me concentro Con el caballo Y hago que el caballo Se concentre conmigo Para que aprenda De dirección Y la manera correcta ¿Verdad? Como se debe llevar El caballo de paseo Boricua Ni el fino Ni el de rodeo No me meto ahí Es el caballo de paseo Y así es que Se tiene que bregar Un caballo Con calma Otras personas Me han preguntado Que Que por qué ¿Verdad? Que me estoy tardando Mucho en contestar Sus mensajes De Facebook De Instagram E-mails Que recibo A través del caballo Y el caballista Arroba Gmail Punto com Yo trabajo solo En todo el sentido De la palabra A mí Yomar Me está ayudando Con dos animales Aquí Que es con Amazon Y con Muñeca Porque pues Necesitaba yo Su ayuda Amazon pues Ustedes han visto Su evolución Y Amazon ha aprendido Mucho de Yomar Yomar Ha aprendido Muchísimo De Amazon Y hay que decir Las cosas como son A ver Los dos pues Han sido Un buen equipo Y Yomar Ha logrado Sacar al caballo Adelante Ahora Amazon Entra en otra Transición Yo voy a montarlo Más A pesar de que Ya yo lo he montado Dos veces Ya pronto Yo empiezo A montarlo Más Y enseñarle Un poquito Más de suavidad Por la boca Y poco a poco Llevarlo Hasta transicionarlo Y dejarlo Con un bocado Ya pues Yomar lo tiene Con un filete Y está bregando Bien Gente que me ha preguntado Que por qué Metarlo tanto En coger caballo La respuesta Esta es bien sencilla Yo Trabajo Con 10 caballos No puedo Hacer más Porque el tiempo No me da para más Porque yo hago otras cosas Trabajo con 10 caballos Y es Con calma El caballo Aprende Porque Aprende Porque tengo mucho Contacto con él Yo soy el que les da comida Yo soy quien los baña En su mayoría Yo los erro También Ahora Yomar Me está ayudando También con los gerrajes Y yo hago prácticamente Todo Lo que tiene que ver Con la vida De tu caballo Cuando lo traigo A mi finca La jaula Que por qué No tengo Otros espacios Ya te dije Que es que yo Como soy yo El que tiene que bregar Con el caballo Para que el caballo Aprenda Y tú veas los resultados ¿Verdad? Porque A mucha gente Le gusta la manera En como yo trabajo Pues yo no puedo Entiendo yo Que por el momento ¿Verdad? Quizá en un año Si o en seis meses Si Pues ponerme a hacer Más jaula Para poder tener Más caballo Porque no puedo Acaparar más Por el momento Quizá en algún futuro Lejano No muy lejano Pueda Otra cosa Es que A la vez que tú Llegas aquí Tú tienes esa jaula Pues esa jaula Es tuya Y tú eres quien decide Hasta cuándo Va a estar tu caballo Y Gracias a Dios ¿Verdad? Pues la gente Ha dejado Los caballos Y se quedan Con la jaula Y se llevan un caballo Y me traen otro Y así sucesivamente Y yo pues Respeto eso Y El día que te toque Llegar aquí Con el favor de Dios Y espero que sea pronto Pues Tú eres quien decide Hasta cuándo Va a estar tu caballo Si va a estar Treinta, sesenta, noventa Ciento veinte Ciento ochenta Doscientos diez días O sea Todo va a depender De lo que tú quieras Eh Cómo tu caballo Se comporte Cómo tu caballo Acate Y así sucesivamente Y cuántos caballos Tú tengas Para traerme Como mi amigo Davidcito De Cabo Rojo Que me dijo Que tiene ocho Pues Me dijo Esa jaula es mía Por unos cuantos años Pues Yo no puedo hacer Más nada Porque pues Literalmente Es así Pero espero Poder complacer A más personas Y seguir haciendo ¿Verdad? Más Por los caballos Que tiene la gente Poder seguir Bregando Con distintos caballos Me han ofrecido Caballos Colombianos Trochadores Para que yo Los haga Eh Le he dicho Que verdad Que me sacan De mi zona De confort Porque no es Mi tipo De caballo No es el caballo Que me representa ¿Verdad? Por lo menos Con todo el respeto ¿Verdad? Pero Yo no sé Trabajar con ese tipo De caballo ¿Sabes? Digo El principio De rienda Si se lo puedo dar Y el principio De caminar Para adelante Y todo ese tipo De cosas Pero ya Prepararlo Para meterle Una pista Pues ahí Estamos bien apretados Ahí Ahí yo no O sea Esos son aguas En las que yo No tengo el dominio Para poder nadar Lo mío Es el caballo De paseo La andadura Suave Andadura Repicada Con calma Ya yo no voy A pista Siempre lo he dicho Con la humildad Que tengo Nunca fui Un gran contendor Nunca fui Un gran ganador En las pistas Yo llevaba Mi caballito Para curarme O mi yeguita Y hasta ahí Y me iba temprano Yo no soy De amanecerme Yo no puedo ¿Verdad? Y el caballo De rodeo También me hablaron De un cuarto de milla Los otros días También pues Yo lo primero Que dije Es que yo Pues no trabajo Ese tipo de caballo Para las pistas Si es que tiene Algún problema Algún trauma Pues quizá Podamos bregar Con él Quizá Podamos aflojarlo Quizá Podamos darle Ese inicio De rienda A embocarlo Todo ese tipo De cosas Pero ya Trucos Frenadas Largas Movimientos Así Detrás de una vaca Ya ese tipo De cosas Yo no trabajo Con eso Así que nada Espero que Que sí Que puedan Seguir llegando Caballos Y que Pueda yo entonces Tener la disponibilidad Para atenderte A ti Y a tu caballo Y poder decirte Y poder decirte Dentro de lo que yo Pueda saber Que es lo que Tu caballo Necesita Dale para acá Papi It's enough Corto Y mucho Paso largo Que corran un chispito Si El inicio Pero ya Firefly Por ejemplo Ya está corriendo Un poquito más Y ya ahí Pues yo como que Me voy a empezar A limitar Lo que le voy a enseñar Es mucho corto Y mucho largo Hasta que Davidito Diga Hasta cuándo O es momento De llevarme La verdad Pero ya Cuando es Que hay que sacar La papita Ese tipo de cosas Pues yo ahí Yo no me meto Pero sí Andares Educación Freno Suavidad Por la rienda Todo ese tipo de cosas Que la van a ayudar A ella Y a todos los caballos De correr A mejorar Su performance Eso sí Eso sí Yo lo trabajo Y pues Tengo ya Unos proyectos Que pronto Los verán Gente nueva Caballos nuevos Y como les dije Con el respeto Que les tengo Y la mayor De las empatías Que espero pronto Seguir atendiendo A las personas Poder seguir contestando Los mensajes A través del inbox De Facebook El caballo Y el caballista PR Que son muchos Los mensajes De verdad Mal contados Hay Yo creo que hay Más de mil mensajes Que yo no he leído Incluso He visto Mensajes De gente Que me sigue Escribiendo Y yo nunca Le he contestado Y de momento Le contesto Y cuando voy Al hilo del mensaje No he visto En ningún momento Una respuesta mía Y le pido disculpas Porque Han sido mensajes De meses Atrás Que claro Que yo nunca Pude contestar Porque no los vi Porque me llega Uno tras otro Y tras otro Y poco a poco Los voy contestando Y espero algún día Haber podido contestar Varios de ellos Nada Vamos a seguir aquí Vamos a Bañar caballos Ahora A refrescarlos Y dar un poquito De comida Chequear los barles De agua Que esté todo bien Pero hasta la próxima Queridos amigos Que va a ser muy pronto El caballo Y el caballito Que va a ser muy pronto Que va a ser muy pronto